Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes en este viernes 1 de diciembre de 2017 con ese, digamos, buen ambiente navideño que nos espera. Queremos abrir este programa precisamente con esta buena música, ¿no? Que es muy nostálgica, que es muy alusiva a la fecha. Queremos darle la más cordial bienvenida a ustedes esta mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso también porque estamos a pocas horas para cumplir siete años, fíjese usted, siete años con este programa que ha venido a marcarle el pulso a la opinión pública en el país, a los debates de altura y especialmente a formar opinión en aquellos que en algún momento le dan el seguimiento a los diferentes temas que en esta mesa abordamos. Por eso, quiero a nombre de todos, ahí está una parte visual de cómo iniciamos hace siete años, Julio Valdivieso, el doctor Quirio Waldo Salgado, fueron parte de ese inicio, ahí estamos. Miren, quiero presentárselo, Julio, bienvenido. Gracias, buenos días Ernesto, yo también me sumo a esas felicitaciones, sobre todo con el doctor que se inició un programa que no sabíamos qué efectos iba a tener Alfredo, Dagoberto, que creo que fueron los años más difíciles. Y es que también agarrí a Juan José que después se incorporaron con una piedra. Estás más joven ahí, vos, miren, siete años antes. Gracias. Se ven cipotes. No te habías hecho cirugía todavía. Ahí está Dagoberto también. Está don Dago. Saludos a Dago. Sí, siete años que han pasado, de que iniciamos este gran aporte del periodismo de opinión en el país. ¿Verdad? Alfredo Menalago, sus debates, sus contrajes de opinión con un hombre muy, muy, pero de ideología de derecha. ¿Verdad? Bueno, luego pasan los tiempos, pasan los días, luego venimos renovando lo que es todo el trabajo. Quiero saludar también a Lafid Fernández, ahí está Lafid incorporado con nosotros. Estuvo en una etapa muy importante de su gesta, digamos, de trabajo. Luego incorporamos también a nuestro buen amigo Juan José, Juan José Martín. ¿Juan? ¿Siete años? Realmente ya son... Estuvo el chelito Perdomo también. Sí. Ahí sí nos recuerdo. Perdomo estuvo en el área económica, que yo lancé también el... ¿Se recuerdan el programa, el análisis económico semanal? Pero sí, ahí está. Luego... No, ya casi tres años y... Luego venimos y nos encontramos así, ya contigo, Berrín. Sustituyendo a Lafid, un gusto saludarlo. Definitivamente, ¿verdad? Muy, muy atinado los diferentes puntos de vista que cada quien expone. Sobre todo porque se lo hace con esa... Y vamos a ir sustituyendo a Dagoberto Gutiérrez. A Dagoberto Gutiérrez, sí. Así es que siete años son los que cumplimos. Agradecemos, como insisto, a Dios Todopoderoso. A el presidente de esta empresa, a quien de alguna manera pues forma parte de ese componente vital. A nuestro director, a todo el esfuerzo de los camarógrafos, productores, ¿verdad? Y sobre todo de ese público que es usted, que nos da ese aval de preferencia para sintonizarnos este y todos los viernes a partir de las 6.30 de la mañana. Así es que, bienvenidos a esta edición especial. De diálogo con Ernesto López, también este servidor. Se siente muy agradecido con todos nuestros panelistas. Porque también gracias a ellos es que este programa se vuelve exitoso. Así es que, bienvenidos a todos. Por cierto, también este día, 1 de diciembre, se está celebrando el Día Internacional de la Lucha contra el VIH, ¿verdad? Así es que vaya nuestra solidaridad con todas aquellas personas que se unen a ese esfuerzo para, de alguna manera, erradicar, controlar lo que es y tratar el VIH en nuestro país. Así es que, bienvenidos. Hoy en el programa vamos a tratar un tema relacionado con el trabajo integral que debe de tener el Tribunal Supremo Electoral para desarrollar con eficiencia y transparencia los próximos comicios de alcaldes y diputados. Aún concatenando esfuerzos, hay voces disonantes al interior del Colegio Electoral en lo referente al plan de seguridad. Lo hemos visto discusiones abiertas. Se trata de un plan que solo el presidente de la institución lo conoce, según las acusaciones que se hacen, además de cuestionarse la imparcialidad de la fiscal electoral asignada a dicho comicio por tener supuestos vínculos partidarios. Otro tema que esperamos desarrollar está relacionado con las acusaciones de fraude en el proceso electoral desarrollado en el hermano país de Honduras. El pasado fin de semana en la que se elige un nuevo presidente de la República, hay ya fuertes enfrentamientos y con actos entre simpatizantes del partido nacional y la coalición alianza que de alguna manera lidera el periodista Nasrallah. Así es que es un tema que vamos a desarrollarlo. Tres preguntas estarán presentes en nuestra discusión. La primera de ellas dice así. ¿Qué factores provocan pensar que en los próximos comicios estarán siendo bien o mal administrados? ¿Qué factores provocan pensar que en los próximos comicios en nuestro país estarán siendo bien o mal administrados? La segunda, ¿por qué razón existen al interior del Tribunal Supremo Electoral estas controversias? ¿Qué está pasando allá? Y la tercera, ¿qué mensaje envía Honduras con esta controversial elección presidencial? A ver. Yo creo que... Bueno, no sé si comenzamos lo del tribunal o nos vamos por Honduras. Comencemos con el país. Realmente a estas alturas, ya faltan menos de 100 días para las elecciones, debería de estar aprobado por el organismo colegiado el plan de seguridad electoral. Hace ratos. Yo he dicho mil veces y ahora va a ser la mil cien o las elecciones son una operación tan grande, tan compleja, que no se puede pensar en que se pueden realizar sin tener un plan de seguridad. Y la Policía Nacional Civil, incluso, si bien a lo mejor no tiene una unidad especializada en materia electoral, pero ha venido acompañando y elaborando planes de seguridad desde hace mucho tiempo. Hay incluso personal que ha ido participando en distintos eventos electorales. Hay toda una experiencia acumulada. Por lo tanto, para mí es inexplicable que a estas alturas no se haya presentado, o no se conozca, o no haya aprobado el organismo colegiado, el Plan Nacional de Seguridad. Yo quiero señalar que hace algunas semanas atrás, la Junta de Vigilancia Electoral solicitó que conocer el plan, para poder evaluarlo, para poder ver si estaban cubiertas las principales actividades, pero la respuesta que obtuvimos es que el plan no podía darse a conocer mientras no fuese aprobado por el organismo colegiado. Eso parece correcto. Es correcto. Pero eso significa, entonces, primero, que hay plan. Y, segundo lugar, que el plan necesita la aprobación del organismo colegiado. El plan existe. Por lo tanto, al parecer, el problema no está en la policía, sino que el problema está al interior del organismo colegiado, que algo está pasando y ese plan no se ha entrado a conocer y a discutir. Esto es grave. ¿Por qué? Porque ya se están implementando una serie de acciones electorales, una serie de actividades de cara a las elecciones que requieren de apoyo de la policía y que son parte del plan. En este momento se ha estado ya en el proceso de capacitación de los organismos electorales temporales, eso es fundamental, y la capacitación no toda se centraliza en San Salvador. Se hace mucha de esta capacitación en el interior del país, ya se va al proceso de capacitación de juntas receptoras de votos, en el cual todavía el proceso es más complicado y en muchos casos requiere de asistencia. Ya en este momento deben de estar evaluando los locales que va a ocupar el Tribunal Supremo Electoral si guardan condiciones de seguridad. Es decir... Pero tú estás hablando de una logística preparatoria, no en particular de los dos elementos que hemos enfocado, que es el tema de la seguridad. ¿A qué me refiero? Y tal vez a lo mejor este planteamiento debía haberlo hecho un poco más claro al inicio. Entiendo de que el responsable, el comisionado o el responsable de esta fue cambiado y el anterior ya tenía conocimiento. Claro, ese es uno de los problemas, pero debería de haber una experiencia institucional acumulada. ¿Crees? Es decir, antes estaba el comisionado Peraza, hizo muy bien su trabajo durante muchas elecciones. Entiendo que él ya tenía experiencia. Exactamente. O tiene la experiencia y ahora colocan a uno nuevo. Así es. Miren, el tema policíaco es una parte, es un subconjunto del gran plan de seguridad electoral que mencionaba Juan José. Entonces, para mí el tema es que en tanto no salga el plan avalado por el colegio, no se puede empezar a hablar del rol de la fiscalía, de la policía, etc. Además, el hecho de que se cambie el jefe no es pretexto para que no se puedan hacer las cosas. Debería haber una experiencia electoral acumulada. Los planes son similares. No hay un gran cambio de una elección a otra. La magistrada Medina, Guadalupe Medina, dijo en este programa y en mi programa de radio, decía que es un plan de seguridad que solo el presidente conoce. ¿Cómo puede ser eso? Decía ella. No sé. Bueno, yo te quiero decir que quisiera empezar por el nombre, ¿verdad? Yo no sé si en realidad hemos entendido que un tribunal implica en su composición que es un órgano colegiado. Y como tal, las decisiones deben de tomarse al interior de ese órgano colegiado. Pero, por las mismas manifestaciones que se están dando, como que no existe ese rol dentro de eso. A mí me preocupa cuando Juan José hace ese señalamiento que establece que el plan solo se conoce al interior y yo creo que ni de los mismos, de todos los magistrados. Sí, así es. ¿Verdad? Por lo menos eso es lo que puedo inferir de tus palabras. Ahora, el tema aquí es que el Tribunal Supremo Electoral es el árbitro que va a delimitar la cancha en la cual se va a desarrollar un proceso eleccionario. Es el que va a poner las reglas del juego, el que va a vigilar el cumplimiento de esas reglas. Y específicamente en el tema de seguridad, creo que debe de analizarse la situación en este momento. Corregime tú que sos experto en esto. Entiendo que en el municipio de San Salvador hay 1.698 urnas. Sí, y más de 50 centros de rotación. Oye, solo en el municipio de San Salvador. Imagínate la logística que implica el hecho de tener tantos policías, tantas personas, con el argumento que en su momento tuvo peso de acercar al domicilio del votante. O sea, que hiciese, dijéramos, el voto domiciliar. Solo termino con esto. ¿Pero qué terminó con eso? Que cuando había un centro grande de votación, como era el Inframen, donde metía, era más fácil darle, dijéramos, seguridad. Aquí tienes que entender que el territorio está tomado por las pandillas. Y que, lógicamente, es decir, por lo menos hay que decirlo con esa propiedad. Que es una realidad. Bueno, si así lo querés plantear, pero la verdad es que en la realidad es totalmente diferente como se tratan de vender. Y no es solo el día de las elecciones, el traslado del material electoral. Imagínate que las urnas tienen que llegar hasta el último cacerillo y hasta el último centro de votación de los 1.596 centros de votación que van a haber en el país. Es que, mira, yo creo que las circunstancias en estas elecciones han cambiado totalmente. Totalmente. ¿Por qué? En primer lugar, por la gran influencia que ejercen las pandillas en muchos de los territorios del Salvador que, prácticamente, ellos mandan en esos territorios. En donde los políticos tienen que pedir permiso a hacer arreglos con ellos, a veces económicos, para poder entrar a hacer propaganda proselitista. Ese es un problema. El otro problema es que el voto residencial, viéndolo de esa manera, ha venido a complicar un poco más las cosas, porque el voto residencial se diseñó, se planificó para tiempos en que no había este problema de pandillas, de maras, de delincuencia. Entonces, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no solo se trata de dar una protección interna en los centros de votación, o una protección externa, o una protección periférica, sino que se trata de garantizar la emisión del sufragio y, en primer lugar, la llegada segura de las urnas a los lugares de votación y la recogida de las urnas ya llenas de los centros de votación hacia los organismos electorales. Entonces, creo yo que en eso todavía el Tribunal Supremo Electoral no nos ha dicho qué va a pasar. Ahora, tomen en cuenta también que se va a necesitar a la Fuerza Armada en todo este esfuerzo. Se va a necesitar a la Fiscalía General de la República en todo este esfuerzo. Y entonces, no solamente es simplemente poner policías o poner soldados, es ponerlos con funciones específicas en los lugares específicos para garantizar, fíjense, no el voto, sino que la tranquilidad de la gente que va a ir a votar y la seguridad de esa gente. Yo creo que todos los periodos electorales tienen una lógica ya preestablecida. La policía, ni la Fiscalía, ni el Ejército van a ir a innovar en una elección como la que viene en marzo. Pero, es decir, creo que ellos ya saben lo que van a tener que hacer, con algunas variables geográficas pequeñas, pero los planes es de tomar los anteriores y ajustarlos a la nueva realidad. Lo que creo que está fallando es la cabeza del Tribunal Supremo Electoral, porque no ha tenido el liderazgo suficiente de ordenar la planificación que tiene que hacer. Que ya sepan las autoridades qué van a hacer en el plan de seguridad es una realidad, pero si no se aprueba el plan, si no se define cuál va a ser la estrategia y la logística, entonces ahí el que está fallando es el Tribunal Supremo Electoral. Ese es el punto. Creo que no es tema de las autoridades auxiliares en este tema. Creo que es de la cabeza, es del Tribunal Supremo Electoral el problema. Y es que, mira, hacer el plan de seguridad electoral, si bien es cierto que es complejo, pero no es nada del otro mundo, y ya la policía tiene los planes anteriores de referencia, lo que se hace es adecuarlo a los aspectos que han cambiado de la realidad. Pero con muy pocas variables. Así es, pero en el fondo hubieron 1.600 centros de votación y van a haber más o menos los mismos ahora. Es decir, el material electoral que se va a trasladar es el mismo. Es hasta menor ahora, van a ser menos cajas. Pero las papeletas más grandes. Sí. Por otra parte, por ejemplo, el traslado del material electoral es fundamental. Eso no se ha dicho cómo se va a hacer. Todo ese tipo de cosas que se vuelven ahorita claves. El cuidado de la imprenta, donde se van a hacer las papeletas. Ahora, con mi experiencia personal en la fiscalía, cada evento electoral se tiene un plan de trabajo, en el cual la unidad que la lidera es, obviamente, la fiscalía electoral, pero todos los fiscales, auxiliares 1 y 2, es decir, todos los fiscales y todos los colaboradores jurídicos, van y se despliegan al amparo de un plan de apoyo que el fiscal aprueba. Ese es otro plan. Ese es otro plan. Que ese no se apruebe en el tribunal, simplemente se coordina con el tribunal. Exactamente. Yo te quisiera decir, me llama poderosamente la atención y difiero con Garry en el sentido que la cabeza, la cabeza para mí es el órgano completo, no el presidente. Que él actúe de esa manera es una particularidad. A mí me preocupa la pasividad de los demás magistrados, porque, por lo menos si no han reformado la ley, entiendo, tú has estado en la Junta de Vigilancia, sabes que el tribunal se conforma con tres magistrados. Puede instalarse con tres magistrados y puede tomar decisiones por unanimidad, si ese es el caso. Un magistrado puede convocar al Tribunal Supremo Electoral, no esperar a que el presidente lo convoque. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Que el tribunal debería de instalarse ya, aún con o sin la anuencia del presidente. ¿Por qué razón? Porque el día que falle, no van a decir el presidente del Tribunal Supremo Electoral, van a decir el órgano, van a decir el tribunal y en eso van todos ustedes. Ahora, mira Julio, tiene que haber una hoja de ruta aprobada o sobre la cual todo el Tribunal Supremo Electoral esté trabajando. Si dentro de esa hoja de ruta había un plazo para aprobar el plan de seguridad electoral y no se ha hecho, entonces ahí algo está fallando. Pero es que mira, el problema es un poco complicado porque no es que la policía le manda al presidente del tribunal el plan. Oficialmente, la policía como institución se lo envía a Secretaría General, que es donde se recibe la correspondencia. Es como cuando llevas una correspondencia a la Asamblea Legislativa. Hay un lugar donde tú le entregas y que... Exactamente. Hay un mecanismo, se entrega en Secretaría General la correspondencia. Y esa entra como una pieza oficial que se entrega. No es algo que yo le entrego a mi chero, el presidente, porque es de mi partido o solo al otro. No, es una entrega oficial de una institución a otra institución. Por eso es que me parece raro. El plan de seguridad es abierto, es público, es TVT. Yo entiendo, hay mucha conflictividad interna en este organismo colegiado. Hay muchos señalamientos entre ellos, cosas que no estábamos acostumbrados, porque diferencias siempre han habido en los tribunales supremos electorales. Pero han sabido administrarse, han sabido resolverse en función del bien general, que es que las elecciones salgan. El problema es que ahora hay una confrontación y hay una correlación determinada en el Tribunal Supremo Electoral que no debemos olvidar. No es el presidente el que tiene la correlación política, sino que es la derecha, fundamentalmente, la que tiene la correlación política. Ahí es arena. No, no, es que es la realidad, aunque te duela. No, no, es que no me duela, pero es que no es la derecha. No es la derecha, ¿entendés? Es el colegio, es el tribunal. Ahí no están porque izquierda o derecha. En ese tribunal hay claramente magistrados de derecha que tienen la correlación en ese Tribunal Supremo Electoral a partir de una sentencia de la Sala de lo Constitucional que invalidó temporalmente a un magistrado. Que también era de izquierda. Exactamente. Y cambió la correlación y eso ha generado un altísimo nivel de complicación. Y te voy a poner el caso. A mí el magistrado Ulises Rivas me parecía un magistrado orientado. Y no la misma Corte lo propuso. Por eso te digo. Pero además, de izquierda. O sea, por eso te digo que la ideología en este momento no debería de ser. Pero ¿cómo puede ser de izquierda si viene de la Corte? Es que el hecho de que sea de izquierda no estoy legitimando. Es decir, en la Corte hay de todo. No le debemos de todo. No tomemos el cariz político de los problemas que se están dando. Si bien hay una influencia claramente política o probablemente política, el tema de no tener un plan es estrictamente operativo. Mira, lo que pasa es que hemos entrado en una discusión ya donde hay componentes ideológicos interesados en que la cosa la llevemos a las ideologías. Y no es así. Miren, el presidente del tribunal dice bueno, yo porque tengo que darle parte a los demás magistrados si a mí la ley me faculta a mí, al presidente, para poder hacer ese plan y aprobarlo. Si eso fuere así, el presidente tiene razón. No, sea de ideología que fuere. Lo que sucede es que dentro del tribunal, por circunstancias que pueden ser ideológicas, políticas, de intereses, de poder para sus representados, hay problemas serios. Y esos problemas pueden echar a perder la elección. Ahora estamos hablando de la seguridad. Ya, después vamos a hablar del escrutinio. Y en el escrutinio también se necesita que haya seguridad y garantía de que el voto de las personas va a ser respetado. Estamos hablando de que son elecciones cruciales. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras, en esta asamblea legislativa se ve a elegir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y a un magistrado de la Sala de lo Civil. Estamos hablando de una asamblea que es vital para los 56 votos que necesita el gobierno para terminar exitosamente su periodo y poder aspirar a un nuevo mandato presidencial. Entonces, no nos quedemos nada más en cuestiones ideológicas. Mejor veamos todo el panorama. Pero el plan no puede ser aprobado solo por el presidente. Hablemos de eso cuando regresemos a sus atribuciones legales. Solo quiero dejar sentada el tema para, si lo querés abordar, mi percepción es que la discusión, el problema que tienen los partidos políticos la hayan llevado al Tribunal Supremo Electoral. Si los partidos políticos se ponen de acuerdo, el tribunal va a actuar en forma colegiada. Me llama porque se supone que los dos magistrados, que la Corte Suprema de Justicia, de los cuales yo respeto mucho su trayectoria, deberían de jugar esa balanza. Los otros tres, por la propia conformación, son designados por los partidos políticos. De tal manera que si los partidos se llegan a poner de acuerdo en el tema... Eso no va a suceder, Julio. En estas alturas eso no va a suceder. Por eso te digo, pero el problema no es hacia el interior. El problema está en los partidos políticos que no se han podido poner de acuerdo. Y se van a poder poner de acuerdo. En dos partidos, cuando hay más partidos políticos en contienda. Ok, voy a la pausa y regresamos un poco con esta conclusión de análisis y pasamos a examinar la experiencia que también tiene el Tribunal Supremo Electoral de Honduras. Por cierto, emitió un comunicado en el que advertuaba cualquier tipo de problemas al interior que ellos tienen como magistrados y aclarando algunos aspectos relacionados con el resultado atrasado. Entiendo que para esta madrugada estaban todavía, Juan José... No hay resultados todavía. Narral ha dicho que, ha declarado ya que hay un fraude, ¿verdad? Hay un fraude electoral. Pero también se comprometieron a aceptar los resultados. A aceptar los resultados. Es que hay fraude precisamente cuando el organismo... Y eso deberíamos como de tener nosotros en cuenta... Hay que vernos en ese espejo. Ya puede pasar aquí. Hay que vernos en ese espejo, como lo decía alguien, creo que lo decía Joaquín. Un articulista de uno de nuestros periódicos. Aquí está, sí. Él lo decía que hay esos márgenes estrechos demandan autoridades electorales confiables. Y alguien decía también que deberíamos de vernos en ese espejo, como tú lo planteabas. Así es que vamos a hablar de esto cuando regresemos. Una pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Edición especial. Diálogo con Ernesto López. Edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar, recuerde que ahora al comprar un menú campestre, usted puede comprar también un menú personal por tan solo 99 centavos de dólar. Pollo campestre está hecho como a ti te gusta. Continuamos con este análisis comparativo ahora con la situación que vive Honduras tras haber llevado a cabo sus comisos presidenciales el pasado fin de semana. Pero que hasta este día, viernes, todavía sigue a la espera conocer el resultado muy, pero muy apretado entre los dos candidatos, Nasralla y también Juan Orlando Hernández, que es el presidente actual que va a la reelección. Esta mañana, por cierto, bajo las primeras primicias que dieron ustedes antes de irnos a la pausa, el informe especial del diario de hoy, donde destaca la opinión de tres articulistas, titula observadores llaman al Tribunal Supremo Electoral a verse en el espejo hondureño. Este es algo que yo creo que tú lo mencionaste, que habríamos que vernos también nosotros, qué es lo que está pasando allá en Honduras para no replicarlo acá en nuestro país. A ver. Mira, es que yo creo que estamos en un momento, no solo en El Salvador ni Centroamérica, en el cual la tendencia a que las elecciones de diferentes tipologías sean sumamente cerradas. Hemos visto casos, inclusive en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, de alcaldes, de diputados. En Nicaragua no fueron tan cerradas. No, en Nicaragua no, porque solo hubo un partido. Pero la tendencia es que sean cerradas. En ese sentido es clave, es determinante la eficacia y la transparencia de los colegios electorales, de los tribunales electorales. Y si como en El Salvador se están generando dudas y no se maneja la eficiencia necesaria, nos vamos a ver reflejados como lo que está pasando en Honduras. Pero en Honduras es diferente, Gary. Pero hay bipartidismo también. A eso voy. Es diferente porque en Honduras el Partido Nacional y el Liberal son centenarios. Sí, sí, no estoy. Y allá hay en la Constitución una prohibición bien específica. Primero, que los que han sido presidentes no pueden reelegirse. No, eso ya se modificó. Y segundo, espera, no, no se ha modificado. Y segundo, y segundo, perdón, déjenme terminar. Y segundo, que el que ha sido presidente no puede reelegirse y no puede ser nunca más presidente de la República. Era una llave, pero terrible. ¿Qué es lo que pasó? Que Juan Orlando Hernández, para reelegirse, como no podía hacerlo por la Constitución, se fue al Tribunal Constitucional. Y fue el Tribunal Constitucional el que interpretó la Constitución, Gary. Y por eso fue que le dieron fuego a Mel Zelaya, que vuelve a aparecer Mel Zelaya detrás de este señor Nasralla para juntar a toda la izquierda de Honduras en favor de Nasralla. Y por eso fue que hoy en Honduras está por romperse el bipartidismo si es que las elecciones son transparentes y gana Nasralla. De hecho, ya se modificó. Nasralla, Nasralla iba cinco puntos arriba hace cinco días. Ahora va 1.20 abajo. 46 mil votos le lleva Juan Orlando Hernández. Y no me cabe duda que el Tribunal Supremo Electoral está retardando los resultados para ver qué pasa. Les quiero decir, el miércoles en la noche y ayer hubo graves disturbios frente al Tribunal Supremo Electoral. Llegó el ejército a desalojar. Si ahí en Honduras no gana Nasralla por las truculentas manipulaciones del Tribunal Supremo Electoral, en Honduras va a haber problema porque ya está Venezuela metida y ya está Cuba metida a través de Mel Zelaya y del movimiento fuerte que tiene Mel Zelaya alrededor. No, pero yo creo que tiene que ganar el que más votos reciba, no uno ni otro. Si es transparente, ¿verdad? El tema es que ya se rompió el bipartidismo porque delegaron a un tercer lugar al Partido Liberal, que es el que históricamente había manejado junto con el Partido Nacional los últimos 100 años. El tema es que no importa quién haya ido ganando, el tema es cuántos votos sacó cada cual y la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que eso debería ser como el mensaje que debemos de rescatar. Este que Kirio puso en planteamiento de cómo es que llega. Esta elección, independientemente de sus resultados, va a ser legal, pero no legítima. Y eso lo tenemos que entender muy claro porque la legitimidad no viene dada solo por razón de que fueron a una contienda. La legitimidad viene dada porque la mayoría de una población haga o no haga el respaldo hacia un candidato. Pero la legitimidad existe solo en la mente. Porque al final... La práctica política... El ganar, ganar legalmente. No, no. La legitimidad, eso. Espérate, vos podés ganar una elección, pero no podés gobernar con ese nivel de división. Y la falta de legitimidad ha causado revoluciones. La falta de legitimidad es lo que te está dando ahorita, eso. ¿Por qué la gente va y quema? ¿Por qué la gente se manifiesta? Porque son de izquierda, Julio. Es decir... Se puede ganar con el 50% más uno de los votos, pero no se puede gobernar con eso. Miren. En el año hay... Y no hay mayoría absoluta, oílo. Por eso te estoy diciendo... De mayoría simple. ¿A dónde quiero traer ese ejemplo? Mira, aquí lo vivimos en el 2014. Aquí se ganó o se perdió una elección por 6 mil votos. Entonces, ¿qué va a pasar en estas circunstancias? Frente a la pasividad de un Tribunal Supremo Electoral... Ese es el punto que hay que... Frente a la desunión que existe como tribunal, no le dan la confianza ni la credibilidad a todo un proceso. Vuelvo a insistir, señores miembros del Tribunal Supremo Electoral, actúen como órgano colegiado, denle la seguridad a este pueblo que el proceso electoral se va a llevar a cabo con la mayor transparencia. Porque de lo contrario, si no dan esa percepción para que se vuelva realidad, yo por lo menos no la tengo frente a posiciones tan distantes, ¿qué es lo que va a pasar el día de la elección? La gente va a empezar a darse sus propias victorias sin tener la legitimación. No, y va a estar, puede estar igual de apretada. De apretada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que todos van a empezar a declararse que fueron los ganadores frente a la ausencia de la autoridad. Por lo tanto, es importantísimo que ustedes manden un mensaje de tranquilidad, de seguridad, de órgano colegiado, y explíquenle a la población que si se someten a un escrutinio, vamos a tener la transparencia del caso. Ahora, la OEA y la Comunidad Europea están muy preocupados, porque ellos presumen que si no se están manejando bien las cosas, ahí puede explotar Honduras. Ahora, ¿qué es lo que falta para que den los resultados? Los resultados los ofrecieron, según las noticias que yo tuve ayer de periódicos hondureños, los ofrecieron para ayer a las 5 de la tarde. Pasaron a 5, llegamos a las 5 de la mañana, creíamos que iba a haber resultados, ahora dicen que no dan los resultados porque falta contar, Juan José Martel, unos votos especiales que nadie entiende cuáles son, al menos nosotros, no entendemos qué son esos votos especiales. Tú fuiste observador allá y dinos, ¿qué son esos votos especiales? Miren, se puede, insisto, ganar con el 50% más uno de los votos, pero no se puede gobernar un país así, un país dividido no se puede gobernar. Quiero recordar que en el año 2009 hubo un golpe de Estado en Honduras, en que depusieron al presidente de la época, que era el señor Zelaya, porque iba a hacer una consulta ciudadana para ver si la gente estaba de acuerdo en que hubiese reelección presidencial, en que se modificara la Constitución de la República. Eso se consideró tan grave, el simple hecho de consultarle a la ciudadanía si se podía o no modificar la Constitución de la República en el sentido de que no hubiera reelección, que le dieron golpe de Estado. Al Partido Liberal. Al Partido Liberal. Y hoy lo está haciendo el Partido Conservador. Ahora, ¿qué pasa? Resulta de que ahora no hay una consulta. Es que lo que hay es un candidato que era presidente y que iba a la reelección en contra del texto constitucional, sobre la base de una sentencia, de una sentencia de la sala de lo constitucional. Fíjense que, veámonos en ese espejo, decías tú. Es una sentencia del Tribunal Constitucional, lo que en contra de la ley, del texto expreso de la Constitución, abre la puerta. Primer elemento. Segundo elemento. Por lo tanto, se presenta en Honduras una situación especial. Nunca se había tenido un presidente en funciones, con todo el poder que significa ser presidente de un país, en campaña electoral. Eso puso en desventaja a toda la oposición. Eso generó el manejo de una serie de hilos y controles, porque él además controla el poder ejecutivo, controla el poder legislativo, controla la Fiscalía General de la República, y hay que decirlo con franqueza, controla el Tribunal Supremo Electoral de Honduras. ¿Tanto poder tiene? Tiene poder, pero además de eso, con poderosos grupos económicos vinculados detrás. Pero ojo, fíjense bien, es que en Honduras el diseño de la elección estaba bien hecho. La explicación que dio el Tribunal Supremo Electoral era que todo iba a funcionar de maravilla. Estaba todo planeado. Iban a recoger un máximo del 88% de todas las actas en transmisión rápida, vía internet, de manera directa, del centro de votación a Tegucigalpa. Solo iba a quedar un 12% que lo que iban a hacer era moverlo hacia otros puntos donde iban a transmitir. Pero ojo, en Honduras, que se celebran elecciones cada cuatro años, va toda la carne al asador. Allá son generales. Presidente, diputado y consejos municipales. ¿Qué es lo que pasa? La elección siempre más fácil de contar es la de presidente. Porque va en la foto, va, la papeleta es una tira larga en la que va la foto y la bandera de cada uno. Y la gente, y hay abajo un espacio para marcar. Eso es más fácil de contar. Entonces, el tribunal, el mismo tribunal, había dicho que a las 7 de la noche iba a dar, ya en la primera conferencia de prensa, ya con resultados que podían marcar tendencia. Dieron las 7, las 8, las 9 de la noche, a las 9 y media apareció el presidente del tribunal diciendo que no tenía resultados, algo inexplicable, y a esas alturas ya los primeros 12 habían declarado ganadores. Uno sobre la base de encuesta boca diurna y otro sobre la base de las actas que dice que tenía. Y de ahí empezó todo un calvario en el que yo creo que el pueblo de Honduras no durmió esperando los resultados, a las 12 y media de la noche no habían resultados, a la 1 de la mañana no habían resultados, a la 1 y media. Otra vez, nuevamente, los dos candidatos se volvieron a declarar ganadores. Y si falla esto, ¿a quién crees que le vas a mandarle la... Y el tribunal a las 2 de la mañana dio los primeros resultados con un poquito más del 50%, dándole una ventaja al candidato del partido Alianza, Ana Rala. Esta situación de que llegamos a día viernes ahora, y no hay resultados en Honduras de la elección más simple que es la de presidente, pone señores en grave riesgo, la imagen del país pone en grave riesgo, y además con qué nivel de legitimidad. Una persona que contra el texto constitucional, solo sobre la base de una sentencia del Tribunal Constitucional, iba a decir otra mala palabra, y con todos los hilos, con todas las cartas en la mano, va a ganar, ¿por qué? Por 20 mil votos. Nadie lo va a creer. Pero el punto, Juan José... Por eso es que Ana Rala tiene toda la razón. Y la OEA se ha quedado en el formalismo de exigir un convenio que firmaron en tiempos de paz y que lo quiere validar. El tema es que si eso puede pasar en El Salvador. Ese es el punto. Ese es el tema. Aquí vamos a tener mucho más complicada. No, aquí no, porque aquí no tenemos nadie que se vaya a reelegir. Aquí no tenemos... Todos los diputados. Es que las elecciones del 2018 son de diputados. Sí, pero hay que evaluar la capacidad del Tribunal Supremo Electoral. Porque las elecciones van a estar cerradas. Estas van a ser más complicadas. Las nuestras van a ser más complicadas porque son de diputados y alcaldes. Pero sabes que... Acordate que en las de alcalde y diputados también hemos tenido elecciones con diferencia de 200, 300 votos. Por 5 votos gana un alcalde. Es decir, el hecho de que los alcaldes pueden ganar por un voto. Yo creo que hay un mensaje que debes de interpretar los partidos políticos. Tradicionalmente ha sido el liberal y el nacional quienes disputan la presidencia. ¿Ya o no? Sí, ya tienen más de 100 años los partidos. ¿Quién está ahora disputando hombro a hombro con esto? Una persona que no es político de tradición, una persona que... Es periodista deportivo. Sí, ¿a dónde estoy aventando? Ojo, la ciudadanía con esas encuestas que tira está cansada de lo tradicional. Y mirá los mensajes que están mandando. Entonces, ¿qué es lo que deben de entender? Que si no se garantiza aquí en el país una transparencia de las elecciones, entonces, gracias a Dios, gracias a Dios, están separadas las presidenciales de los diputados. Porque si no se complicaría aún más. Eso va a permitir que la logística. Pero así a la ciudadanía le gustaría saber... Sí, pero hay que poner las barbas en remojo. ¿Cuáles son las auditorías? Nasralla es un outsider, pero no es un novato. Él ya fue a elecciones en la elección pasada presidencial con otro partido que se llama corrupción. Además de eso, ojo, el Partido Liberal, la alianza con el Partido Libre, ha ganado porque construyó aparato electoral territorial, porque consiguió recursos para montar una campaña que realmente movió en contra de todo el poder gubernamental a la gente. Y creó estructura para defender su voto. Y lo más notable es que haya desplazado al partido que más ha gobernado. Porque el que más ha gobernado Honduras es el Liberal. Es el Liberal. El Liberal ha gobernado más que el Nacional. Y ahora el Liberal a tercer lugar. Vamos a una pausa comercial. Agradecemos las felicitaciones que nos están haciendo llegar ustedes a través de nuestras cuentas. Gracias por reconocer este esfuerzo periodístico de opinión que iniciamos hace siete años y que continúa desde luego generando mucha incidencia en la definición de políticas en nuestro país a través de los diferentes puntos de vista que expresan nuestros panelistas. Así es que, José Barahona, felicidades Ernesto por el programa y a la fiel sintonía. Roberto Galdámez también, excelente Ernesto, y a tu equipo de panelistas. Saludos desde Australia, Alan César Quintana Álvarez. Feliz séptimo aniversario. Nos dice, gracias, José León Herdes. Desde ya, dice el Tribunal Electoral, no pone respeto en las reglas ya establecidas. Gracias a Memo López, mi hermano. Gracias que nos está sintonizando y felicidades también por este programa. Nos dice Exilio Channel. Con todo, felicidades amigos por este excelente programa. Saludos desde Suecia, Manuel de Jesús González, y los escuchamos en directo. Gracias por compartir la información en nuestro país. Roberto Barridos, felicidades por su séptimo aniversario. El mejor programa de entrevistas del Salvador. Yo siempre los veo desde Nueva York o cualquier parte del mundo donde me encuentre. Raúl Moreno, también saludos muy cordiales. Salvador Zelaya, en fin, hay una cantidad muy importante de saludos. Escríbanle, escríbanle a Neto y díganle que nos invite a desayunar al panel. Hoy lo vamos a llevar a desayunar. Siempre, siempre, siempre. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Vámonos entonces ahora con nuestro Mega Drone. Gracias a Sistema Fede Crédito, nos hemos trasladado hasta este sector importante de la carretera Panamericana, ¿verdad? Hacia lo que sería San Salvador. Venimos desde este importante sector. Ahí está la Basílica de Guadalupe, que por cierto, sí, la Basílica de Guadalupe, que por cierto, en esos días entran ya a las fiestas, tradicionales fiestas, ¿verdad? Del Santo Niño Inocente, creo que, ¿verdad? Pero mira cómo te hicieron caso en tu programa. Siente que es interesante el día miércoles que estuvimos con Julio, Carlos Araujo y Paul Steiner, cuestionando el tratamiento de las autoridades frente a los congestionamientos que había en ese miércoles. Se hicieron varias sugerencias, entiendo que ya te escucharon, Julio. No, a ti, a tu radio. O ya cambiaron al viceministro. No, pues que ese no curular. No, cómo no, hay que decir, por lo menos si se implementa la medida que está, creo que esa es la labor. Por favor, señor viceministro, solo así se resuelven los problemas. Yo no entiendo que van a hacer una reparación de una importante carretera logística entre ateos y los urdes, y la van a hacer hoy en diciembre, que está la fiesta. ¿Por qué no lo hicieron en enero? ¿Por qué tener las elecciones, Adolfo? Ajá, ¿por qué no las hicieron en enero? Primero porque es verano, es verano, no llueve. Hoy que vienen los turistas, que vienen los grandes trabajadores, van a ver las obras que están haciendo. Contratan empleados para tener los votos seguros en marzo. Te acordarás de mí, yo no sé quién toma esas decisiones. Hoy en diciembre van a ser en ese trayecto tan importante, vienen los salvadoreños, nuestros hermanos, y hoy en diciembre van a ser esas, imagínate los grandes trabazones que van a haber. ¿Cuánto se tarda para ir a funcionar? Son los votos. ¿Verdad ahí? ¿Verdad cinco minutos? No, hombre. ¿Verdad ahí? ¿Dónde está el troma ahorita? Ahora póngale. Más. Así es que, pero bueno, así es el país, vea. ¿Y por qué no lo hicieron en enero, que ya se van y comienzan? Porque los agarra el invierno. Así es. El invierno electoral. El invierno. El invierno electoral. Los dos inviernos. Los dos inviernos. Tienen preciosa imagen de nuestro megadrón. Ahí está, la Basílica de Guadalupe, y así está el tráfico en este. Mirad lo que hace un policía, ve. Mirad cómo se ordena cuando está la policía. Mirad cómo se ordena la policía, adelantando. Uno o dos policías. Uno. Lo tienen y lo ponen en orden. No necesitan el batallón. ¿Cuál es la gran diferencia? Presencia. No es cierto que la cantidad de carros indique. Es ordenamiento lo que este país necesita. Cuando Kirio gane la presidencia, va a llevar a Julio Valdivia a su apoderón. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Diálogo con Ernesto López. Edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Edición especial. Diálogo con Ernesto López. Edición especial. Farmacias Cefafa. Abierta a todo público. Te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con este debate de todos los viernes, recuerde que Farmacias Cefafa están abiertas al público con 23 sucursales a nivel nacional. Con servicio a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y también Chalatena con Farmacias Cefafa. Abierta a las 24 horas del día. En Honduras, según hablábamos en el anterior bloque, una alianza rompe el bipartidismo histórico que tenía este país. Entre los nacionales y los liberales. ¿Podría ocurrir lo mismo en El Salvador también cuando tratan de la manera de... No, no, fíjate que es interesante porque el Partido Libre nació después del golpe. Fue un esfuerzo del que había sido sacado de la presidencia de Mel Zelaya con su esposa y que perdieron en la elección pasada. Pero aprendieron la lección. Descubrieron que necesitaban aparato territorial. Pero ojo, en esta ocasión iban en alianza. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron coalición? Hicieron coalición con un partido pequeño, el PINU, pero de gran tradición en Honduras. Un partido de tendencia social demócrata. Y eso le permitió una ampliación. No nos olvidemos que el partido de Mel Zelaya estaba acusado de ser izquierdista, de tener vínculos con Venezuela. Entonces, de esa manera, un partido pequeño, pero tradicional, le generó confianza. Eso ha sido un elemento... Social demócrata, un partido pequeño. Desde ya estás tirando líneas y cuadrando de que puede ser ese... No, pero mirad... Digamos como ese... Cualquier parecido, cualquier semejanza o parecido, hay pura coincidencia. Tu ejercicio es muy válido. Es muy válido. Porque acá en El Salvador ya tenemos bipartidismo. Claro, sí. Hay un liderazgo galopante que está surgiendo, pero que no tiene... ¿De quién? De la llenco que él. De la llenco que él, sí. No lo neguemos, no lo ocultemos, pero no tiene el vehículo jurídico. Pero, espérame, lo que dice José José, es verdad, allá se creó Libre y el PINU que ya existía, pero le autorizaron la creación de Libre. ¿Y ustedes creen que este tribunal le va a autorizar la creación de una partida de Libre? Se lo autorizó el anterior tribunal y era en un momento en que estaban tratando de lavarse la cara por el golpe de Estado. Entonces no le podían negar a él en un momento en que la imagen de Honduras se le va a publicar a la inscripción. ¿Puede Nayib Bukele no ver ese bipartidismo en el país? Si te vas a contestarte la pregunta, debo decirte, si te vas a las encuestas donde hay un descontento mayoritario de las personas, creo que sean Nayib Bukele o cualquier otro, el gran reto es traducir ese descontento, traducir esa frustración en votos, esa intención en votos. Si las elecciones no las ganas con encuestas ni las ganas con reelección. Es más, fallaron todas las encuestas en votos. Si para ganar con votos tenés que tener infraestructura para defensa, tenés que tener territorialidad. Entonces creo que el gran reto es correcto a tu interpretación. Es decir, ¿puede romperse el bipartidismo en el Salvador? Por supuesto que puede romperse en el Salvador. Si son un poquito con más inteligencia política, pero siempre y cuando hagan el esfuerzo de traducir la intencionalidad, ese descontento en convencer a la ciudadanía de que vote por una manuación. Están cuidando el voto, la defensa del voto. ¿Crees que es tan fácil? Por eso es que se necesita aparato territorial para defender tu voto y hacer campaña local. Aquí en el Salvador no le van a permitir a Nayib crear el nuevo partido político. Y aunque se lo permitan, ya no tiene tiempo. Él podría incluso tener el partido inscrito antes de las elecciones, pero ahora hay un calendario electoral complicado. Acuérdense que por ahí por abril se cierra la fecha para que los partidos legalmente inscritos convoquen a primarias presidenciales. Pero tiene opciones también, aquí hay partidos hasta de sobra. No tenés el nuevo, vamos. No, no sea hasta de sobra. No, no, hasta de sobra tenés partidos. No, sirve a todos los partidos políticos. No, no, me refiero yo en el buen sentido de la palabra, no es que son sobrados. Pero es que acordate que Ernesto es bipartidista, entonces por eso dicen que hay más de sobra. No, o sea, me refiero en el sentido, el probo de la palabra, no. O sea, me refiero de que hay más, hay más opciones. En Honduras habían 11 partidos políticos y 10 candidatos. Por eso, son 10 candidatos. Se eligió presidente y 3 vicepresidentes. En Honduras tiene 3 vicepresidentes. Pero bueno, regresemos al país de nuevo. Mire, yo reitero, reitero lo que he dicho tantas veces. Nayib, para correr como candidato a la presidencia, necesita un partido. Pero no solo un partido. Necesita un partido con presencia territorial. Y hay partidos nuevos que podrían acoger a Nayib en sus filas, pero que no tienen todavía presencia territorial. Y para una organización territorial se necesitan más, mucho más de 2, 3, 4 años. Y esa presencia territorial no solamente es para tener representantes en todos los departamentos y municipios, sino que para tener representantes en los organismos electorales y especialmente en las mesas de escrutinio. Si no se asegura el voto a través de buenos representantes en las juntas receptoras de votos y en el escrutinio final, a este nuevo candidato le pueden hacer un fraude colosal, porque ahí sí se ponen de acuerdo los dos partidos que forman el bipartidismo. Pero te voy a decir una cosa, para llenar ese vacío que tú estás planteando, esa persona deberá tener una gran visión estratégica, tener, dijéramos, la humildad, tener esa tolerancia de construir una alianza con todos los demás partidos, de que va a necesitar un partido, por supuesto, porque constitucionalmente no puede ir a la elección si no está inscrito en un partido político. Legalmente inscrito. Pero ya están adelantando campaña presidencial. No, 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 es que estamos haciendo un análisis. No coman ansia, aguántense, porque viene la de alcaldes y diputados, y esa va a definir una determinada correlación que va a incidir en la elección presidencial. Lo que pasa es que Ernesto hizo una pregunta, frente a ese supuesto que te estamos diciendo, de que el que quiera romper el bipartidismo, sea quien sea, tiene que tener una alianza con todos los sectores, sociedad civil, tiene que tener una alianza con los partidos más minoritarios, si es que lo quiere hacer, para que le pueda dar la legitimidad de todo ese esfuerzo y pueda canalizar. Ahora, una sola persona no lo va a lograr. Además de eso, romper el bipartidismo va a ser un proceso. Acordémonos que en este momento, a este día, si revisamos los últimos resultados electorales, casi el 90% de la votación la acaparan los dos partidos grandes. Es como el 10% el que se reparte entre los demás. Por lo tanto, no es una tarea fácil romper el bipartidismo. Pero yo creo que se puede comenzar en esta elección de alcaldes y diputados. Esa va a ser una primera medición. Y eso va a determinar las estrategias de la elección presidencial. Porque si un partido que tiene aspiraciones a ganar la presidencia, sale mal en esta elección de alcaldes y diputados, en un año, si sale demasiado mal, le va a costar mucho, si no imposible, remontar esas diferencias. Por lo tanto, por eso es que les digo yo, yo estoy de acuerdo en lo que ustedes han dicho. Pero no comamos tanta ansia. Porque los resultados electorales del 2018 van a marcar y van a determinar elementos claves del 2019. Pero era un factor comparativo con lo que en Honduras estaba pasando. Por eso es que traje a colación el tema de, miren, podría también ocurrir lo mismo en el país. No, y de hecho puede darse. Puede darse. Técnicamente puede. Y cuando dije partidos de sobra, lo dije yo en el sentido de que hay más opciones para que cualquier candidato, en este caso Nayib Bukele, que es un liderazgo nuevo que se está presentando ahí. Pero tiene que sumar, no restar y otra cosa. Tiene que integrar más personas. Y otra cosa. Amigos televidentes, hay que salir a votar. No hay que dejarle la responsabilidad de la elección a los votos duros. Hay que salir a votar. Yo te voy a hacer una corrección. No hay que salir a votar, hay que salir a elegir. No, vos no elegís, vos votás, que es diferente. Eligen los partidos. Hay que ir cambiando ese patrón, hombre. ¿Cómo? Pues explícame, ¿cómo lo vas a cambiar? Ya no hay que votar. Quienes presentan los candidatos en los partidos. Mientras no cambien a votar, hay que salir a votar. Además, no confundamos a la gente. Por eso es que la democracia es representativa. A la pausa y regreso con más de este debate. Entiendan el sentido de la democracia. No, pero es que no confundamos a la gente. Para agencias CFAFA, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center, 2514-4999. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Uno es el mejor aliado para cumplir tus metas porque somos uno en ahorro y crédito. Coop 1. Juntos somos uno. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde que en Coop 1 protegemos tus ahorros porque sabemos que es fruto de tu trabajo. Apertura a tu cuenta de ahorro o depósito a plazo fijo en Coop 1. Más seguro, más rentable. Coop 1 es sólidez. A ver, Juan José, me había quedado contigo. ¿Crees que eso se puede dar aquí en El Salvador? Se puede romper con el bipartidismo. Por eso es que yo insisto en que es un proceso. Yo creo que estas elecciones no van a ser en sus resultados muy diferentes de las que hemos tenido. Pueden haber leves cambios. Pero ¿cuál es la clave? La clave es comenzar a construir lo que yo llamo minorías con poder. Es decir, hay decisiones en la Asamblea Legislativa que no se toman por un voto. O hay decisiones que se toman por un voto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que hasta ahora lo que hemos tenido es lo que alguien denomina gobernabilidad pagada. Entonces, ese voto se compra. Y debe de ser gobernabilidad pactada. Es decir, acuerdos concretos en que lo que hay de por medio no es dinero, sino temas de interés nacional. Ahí podemos empezar al rompimiento del bipartidismo. Voy a ser atrevido con este comentario. ¿A dónde veo yo a Nayib Bukele? Lo veo con el partido de Fito Salome, con el cual el partido... Yo no sé si eso lo... Te acordarás de mí. Ahí va a estar... Bueno, esa es una especulación que es muy difícil. Es un comentario que lo estoy diciendo bastante aventurado. Sí, pero no puede ser... Estos análisis son de cálculo, Julio. Sí, pero la política no hay nada escrita. Y yo he visto muertos votando basura. Hasta que no vea la alianza y la declaratoria. Yo insisto en que falta todavía que corra mucha agua sobre el puente. No se puede descartar. Pero tampoco podés ver... Así es. Pero ya definir cuál es el vehículo... Hay una muy buena relación de amistad, entiendo yo, entre Fito Salome y Bukele. Y es válida. Pero ya de eso... ¿Se traslade? ¿Se traslade? ¿Se traslade? ¿Se traslade? ¿Se traslade? No, yo creo que pueden haber otras fuerzas políticas o incluso él puede en un determinado momento... ¿Tu partido Cambio Democrático podría entrar en esa? Nosotros queremos salir primero de la angustia de la elección de diputados y ese calvario y después vamos a... ¿Por qué? Porque va a depender... Pero el periodismo es de avanzada. Aquí estamos haciendo un cálculo de más adelante. Mira, ¿sobre qué base haces tú las coaliciones? Las haces sobre la base de fuerza. Y la fuerza es lo que determina. Y si Cambio Democrático o cualquier otro partido sale bien en esta elección va a tener fuerza. Y por lo tanto va a poder hablar con más voz. Si pierde, crea Cambio Democrático o cualquier otro va a tener una voz muy débil. Lo que quiere decir Juan José, lo que quiere decir Juan José en términos más pragmáticos con el término fuerza es correlación. Teniendo diputados van a permitir más gobernabilidad. Teniendo municipalidades. Pero es que mira, hay una cosa que es real. Una alianza de enanos no hace un gigante. Es un enanito encima de otro, pero no hacen un gigante. Se necesitan partidos medianos. Y eso es lo que no... Entonces, y peor es la... Entonces, yo sí creo que... Por eso es que creo que es demasiado poco tiempo. Demasiado poco tiempo. No, es evidente que las... Es evidente que las de marzo van a... Yo no comparto ahí. Yo comparto ahí. Solo a Juan José no le gustó que yo introdujera la... Pero tenemos que salir a votar. Al símil. Pero permíteme, yo sí creo, yo sí creo y comparto contigo de que tienes que afianzar territorio para poder irte a una presidencial. Y sucedió allá en el 88 con Arena cuando le quita el poder a la democracia cristiana. Fue la antesala de lo que pasó en el 89. Lo entiendo. Pero no te puedes desmarcar de que somos un país eminentemente presidencialista. Entonces, ya se mezclaron las dos campañas. Pero... Lo que no lo ve ya... Mira. Lo que pasa es que unos están más asolapados que otros. Mira, lo que hay es un pleito de figuras. ¿Por qué? Porque tienen líos al interior de los mismos partidos. Y por cierto, me ha llamado la atención una cosa. Yo he estado revisando periódicos y ya cada vez menos veo en las fotos a don Javier Simán. Estoy viendo más destacado en los dos periódicos a don Carlos Calleja. No sé qué está pasando. Pero ojo, lo que tenemos es un grupo de adelantados que quieren ser candidatos porque adelantaron un calendario electoral en un partido como consecuencia de líos internos. Pero en realidad tenemos figuras sin propuestas. Van implícitos. Son latas vacías sin contenido allá. Yo sin defenderlo porque no lo necesita que se vea. Arena hizo un calendario y el 4 de noviembre se inscribieron los candidatos y su elección va a ser en abril. En abril se deberían estar convocando a elecciones presidenciales. Y ellos ya hicieron y adelantaron cuando tenían hasta abril para hacer el llamado a primaria. Pero fíjate que por lo menos la derecha en ese caso está dando elecciones de debate y todo. Ya vas a ver del otro lado cuando vengan a designar al candidato presidencial a ver si pasan todo este proceso. Y desde ya. A ver, son adelantados también, como tú decías, hazolapados o lo que sea, pero ahí está. Pues ahí está. Y nadie, fíjate que está vos. El son Martínez. Yo siento que ya está un poco desigual ahí porque yo en los últimos días, insisto, en los periódicos solo he visto la foto de uno de los dos, ahora aparece otro ya como que don Javier, como que hay ahí. Ah, yo lo he visto en la cobertura que le dan los dos principales matutinos. A Javier ya no lo veo. Yo también yo no lo veo. ¿Habrá pasado algo? Habría que... Yo esperaría que no, ¿verdad? Para darle legitimidad al proceso. Porque solo veo ahora en coberturas a Callejas y a López Davinson y antes era Callejas y Simán. Sí, ya multaron a Callejas por campaña adelantada. Se rumora, no lo puedo asegurar, que también van a multar a Javier. Bueno, vamos a hablar del frente. Vamos a hablar del frente. Ahora son la misma disposición. No puedes tratar a uno si a uno de alguna manera. No, pero son casos distintos. Ahora, en el frente aparentemente hay unidad. Pero está ocurriendo algo que le puede hacer mucho daño al mismo partido, al FMLN. Las últimas declaraciones de Medardo González fueron declaraciones que fueron una bomba que puede causarle daños al FMLN, a sus candidatos a diputados y a sus candidatos a alcalde. Al decir, Medardo González, que ellos van hacia el socialismo revolucionario, hacia la toma de los medios de producción, lo que está haciendo es destruyendo las posibilidades electorales del FMLN al que se le podrían haber unido otros sectores liberales, tal vez no comunistas, pero sí de tendencias socialistas o socialdemócratas, pero que con esto se han quedado como en stand-by. Sí, pero esos son pescaditos para sus delfines. Ah, pero mire, yo le voy a decir una cosa. O sea, para su militancia, para entrar, es un tema grave. Mire, yo conozco mucha gente del Frente que son hueso duro del Frente y no están de acuerdo con esas declaraciones. ¿Por qué? Porque ven que esas declaraciones, al haber expropiaciones, al haber confiscaciones, al tomar los medios de producción, lo que van a hacer es acabarse el país, provocar más pobreza, más desempleo, y creo yo que eso le ha cerrado las posibilidades a Medardo González para ser precandidato presidencial. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es haciéndole daño a sus candidatos a diputados y a sus candidatos a alcaldes. Y lamento yo mucho que se le haga daño a los candidatos a alcaldes y a los candidatos a diputados porque ahí hay gente valiosa, ahí hay gente avanzada. Y otro punto, doctor, mirá, esas declaraciones entran en contradicción con todo lo que está haciendo el gobierno, lo que decía Carlos Federico Paredes, lo que está haciendo Proeza. Atraer inversiones con ese discurso es ahuyentarlas. Así que, decir que van a expropiar a los medios de producción, eso es ahuyentar las inversiones que tantos se están esforzando en traerlas del mismo lado del gobierno. Para eso está Proeza del Ministerio de Economía. Y fíjate que lo que hace es anular todos los esfuerzos de los diputados, el esfuerzo, por ejemplo, de Jacqueline Rivera que está trabajando mucho por San Salvador y que tiene grandísimas posibilidades de ganar San Salvador, diputados buenos que tiene la bancada del FMLN con esas declaraciones. Yo realmente lamento mucho las declaraciones de Medardo González. ¿Por qué? Porque por el Frente, acuérdense ustedes que hubo votación por Sánchez Serén no solo de gente del Frente, sino que de gente que no era del Frente. Yo creo que es lógico, es lógico, querido, una elección no se gana solo con los votos de tus partidos. Me refiero específicamente al voto duro de un partido político. Se gana creando la confiabilidad en el elector porque se está mandando un mensaje de inseguridad, un mensaje de que no va a ser lo que la mayoría de personas esperan. Este pueblo necesita urgentemente abrazar una esperanza de que se puede salir del hoyo donde está. Y eso hay que salir del bipartidismo. Y para eso hay que despolarizar este país. Para eso ojalá, ojalá, o los mismos partidos hacen una renovación interna y hacen propuestas y que las próximas campañas no se basen en denigrar al adversario, sino que que le ofrecen a este país la gente no va a cambiar su persona. Yo le daría un consejo gratis a don Medardo González. Don Medardo, uno, es bueno que uno consolide su voto duro, pero no destruya su voto blando para garantizar el voto duro, porque necesita del voto blando si quiere romper la correlación que tiene. En segundo lugar, una cosa es el sueño y otra cosa es la realidad. Ustedes están en el gobierno, no han podido hacer lo que usted está diciendo que va a hacer. Al contrario, todos los mensajes que recibimos son de la necesidad de que en este país invierta, que en este país venga capital a generar empleo, que en este país haya seguridad jurídica y eso que usted ha dicho no coincide ni siquiera con lo que está haciendo su gobierno. Han abrazado. Por lo tanto, así es, hagan estrategia de comunicación, yo se los insisto. Han abrazado el modelo neoliberal que tanto critica. Pero solo... No, tampoco. Pero este... Pero solo te voy a decir, bien dicen que la cuña para que aprieten del mismo palo, no lo está diciendo alguien de derecha o de ideología, les está mandando la falta de comunicación que deben de tener para tratar de decir lo que piensan. Pero hay cosas muy importantes en materia política que uno piensa todo lo que dice, pero no se dice todo lo que se piensa. me acordé de alguien, me acordé de un programa de Megavision. Vámonos a la pausa, Alfredo Menalagos. Vámonos a la pausa, sí, de nuestro buen amigo Alfredo Menalagos, también saludos para él en el marco de nuestro séptimo aniversario. También fundador de este panel. Y Dagoberto. Lo vas a invitar a comer pollo. Sí, Dagoberto Gutiérrez también, Lafid Fernández. ¿Quién más estuvo? Lafid, luego en el instituto, ¿verdad? Luego, sí. Así fue. Sí, gracias. Bueno, vamos a la pausa, muchas gracias por estar con nosotros. Uno es el mejor aliado para cumplir tus metas porque somos uno en ahorro y crédito. COP1. Juntos somos uno. Diálogo con Ernesto López. Edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y aprovechamos también enviar saludos hasta la ciudad de Miami. Dice acá un saludo del doctor Salvador Duque. Gracias, Salvador, por estar con nosotros. Un saludo desde Miami hasta el set de su programa tan visto en esta ocasión, en este aniversario desde la ciudad de Miami donde la comunidad de salvadoreños entera está sentada viendo su programa. Así es que un saludo muy especial a ustedes en este séptimo aniversario desde la ciudad de Miami. Gracias, doctor Duque por estar con nosotros. Julio, tú tenías una encuesta ahí. Bueno, hay de encuestas y encuestas, ¿no? ¿Este es de Mitoski? ¿De la empresa mexicana Mitoski? Sí. Sí, ¿qué dice? Es decir, pone en perspectiva cuál es el primer problema que enfrenta el país y habla de la inseguridad y delincuencia. Sin verla ya te iba a decir cuál es. Ya sabemos que es uno de los principales problemas. Pero también pone, yo creo que tú tenés en la misma, la aprobación de que si fueran las elecciones cuáles son los candidatos que más deberían decir. Y básicamente ponen a los candidatos de arena en el frente y Nayib Bukele. ¿Cómo sale? No, en todos los escenarios que ha hecho en base a la encuesta Mitoski gana Nayib Bukele. Gana tanto a Carlos Calleja como gana a Javier Simán. Ahora... No, no es que gane, no es que gane, es la pregunta. No, incluso gana en primera vuelta. Ojo, ojo, gana en primera vuelta. Es que la pregunta está, dice... Bueno, eso es al momento de que se hizo ¿Qué persona le gustaría que fuera el próximo? Gana en primera vuelta. Ahora, hay algo interesante. Este... Y si se unen Javier y Carlos Calleja porque aquí están sobre la base de una votación dividida. Cuando yo le pregunto a alguien de arena si simpatiza con uno, a lo mejor va a decir que sí, pero si tiene más simpatía con el otro, se mueve. Habría que ver en un determinado momento sí qué pasaría en un escenario en el cual los dos principales figuras se pongan de acuerdo. Vea. Este... No sé, eso puede suceder. Uno nunca puede... Además, la política es diálogo, la política es comunicación. Eso podría ser... Eso es legítimo. Se evitan un conflicto interno y eso podría ser variar esto. Pero hay que verlo. Muchos le están apostando a esa confrontación interna del partido arena porque saben que va a haber un choque de trenes y que esto va a ser. Yo esperaría de que esa sapiencia de las autoridades propias puedan administrar esas diferencias y pónganse a empezar por un momento si en realidad lo que tú planteas podía darse. Yo creo que tenemos que enfrascarnos más en el hoy. veamos al Tribunal Supremo Electoral qué está y cómo lo está haciendo. Ya los partidos y toda la especulación lógica, normal que se derive pues ya ahí se irá viendo. Pero donde tenemos que poner los ojos los ciudadanos es cómo está trabajando el Tribunal Supremo Electoral para evitar que se den circunstancias como las que se están en Honduras. Casi que está agarrando fuego y los movimientos sociales las ONG que se dedican a estos análisis deberían de estar vigilantes del proceso que está siguiendo el Tribunal Supremo Electoral desde ahora no el día de la selección. Desde ya. Doctor, sí, doctor quiero felicitarlo por estos siete años. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido con Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de... Yo siempre recuerdo de aquellas primeras reuniones donde se planea todo esto. De ese planifico. Garril, también te agradezco. Muchas gracias. Felicidades en este aniversario de nosotros. Julio Valdivieso también. Tú vas a estar con Alfredo Menalagos en su programa Pensando en Voz Alta el domingo. El domingo. ¿Verdad? Donde vas a dar pormenores también de ese proyecto de opinión y de debate y de análisis que vas a tener con el programa Pulso Ciudadano, ¿no? Así es que desde ya muchas gracias también por acompañarnos en estos siete años. Gracias, Ernesto. Creo que has marcado un programa que ha estado en el tiempo por siete años que ha sido dijéramos el decano ¿por qué no decirlo sin arrogancia? En los programas de opinión. Creo que ese no es un esfuerzo de aislar de los panelistas también una felicitación a tu persona que ha sabido como decimos lograr amarrar en algunos momentos a tigres como el doctor Salgado a locos a varias personas entonces también tu felicitación y a vos también te ha amarrado muchas gracias también es un honor ser parte de este panel es un gran gusto y creo que tenemos que seguirle aportando al país que es lo que nos mueve a todos un abrazo y feliz navidad muchísimas gracias lo comparto también con esa audiencia que nos premia todas las mañanas a las 6.30 estar pendiente del diálogo con Ernesto López agradecido también con la junta directiva de Grupo Megavision con nuestro director con nuestros productores con nuestros coordinadores nuestros cámaras así es que esta celebración la compartimos todos juntos y desde luego agradeciendo como siempre ese fiel acompañamiento de nuestros clientes marcas agencias de publicidad que obviamente creen en este espacio gracias pásenla bien mañana los espero en radio por cierto muy interesante el programa de radio vamos a tener un tema muy importante que tiene que ver con el rescate de la caficultura en el país Mario Acosta Huertel y también vamos a abrir un espacio para la opinión con los amigos de las fundaciones y organizaciones de ayuda a combatir y tratar el tema del VIH en el país decirle a Mario que defienda la caficultura de este país así será vámonos gracias pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas esto no es edición especial gracias a Dios gracias a Dios para la caficultura